Estamos con Alexis Arias, jugador de FBC Melcar. Alexis, bueno, esta semana diferente a lo que estuvieron viviendo durante las últimas por el hecho de estar jugando tan seguido, pero ahora tiene mucho más tiempo para la preparación de este duelo importante que se le tiene para el fin de semana. Sí, hemos venido trabajando en el doble turno también para recuperar el trabajo que habíamos descansado también y ahora pensando en comerse que va a ser un partido complicado y tratar de ir a ganar los nados. Ahora, tú como jugador, bueno, siempre vives, ¿no? Una de las distintas situaciones, el hecho de marcar goles, de tal vez por ahí estar fallándonos, ¿qué es parte de la situación de esto de jugar al fútbol? Ahora, ¿cómo manejar lo que es esto psicológicamente para poder seguir concentrado en el partido y transmitirle también a todos tus compañeros esta seguridad y poder obtener el resultado? Sí, bueno, en realidad no me pasa factura en pensar de que falle un gol, todo eso, ¿no? No, trato de siempre dar mi granita de arena, apoyar al club, a mis compañeros, a tratar de ganar los partidos y si no se me da en una ocasión, tengo que aprovecharla en otra y tratar de hacer la mayor cantidad de goles y en las posibilidades que se me pueda brindar, ¿no? Ahora, Sporting Cristal el día de ayer obtuvo este triunfo sumando tres importantes puntos en lo que es esa tabla de posiciones y por ahí se aleja un poco de lo que es al FBC Melgar. ¿Te preocupa un poco esto de ver tan lejos Sporting Cristal? Sí, sí nos preocupa mucho, sabemos cómo viene jugando Cristal y está consiguiendo todos los puntos de local y de visita y yo creo que va a ser un poco complicado alcanzarlos, cómo vienen jugando, pero nosotros tenemos que empezar en jugar cada partido como una final y tratar de conseguir la mayor cantidad de puntos. Ahora, conversamos con el profesor Hernán Torres y nos indicaba, ¿no? La seguridad que todavía tiene para estos encuentros y sobre todo, bueno, transmitirle eso al club, a todos ustedes y no tener margen de roña en todo lo que se les viene. Sí, sí, porque a veces en cada partido en el último minuto se presenta un error y nos malogran el día, ¿no? El partido. Entonces tenemos que mejorar en esa manera de cómo terminar los partidos y las ocasiones de gol que tengamos tenemos que aprovecharlos porque tenemos muchas ocasiones, pero no las estamos haciendo, ¿no? Bueno, se les viene un equipo de Unión Comercio que es un rival bastante complicado, tal vez no le ha ido muy bien, pero ha estado robando puntos en condiciones visitantes, lo hizo frente a Binacional en el último partido, por ahí, ¿no? Consiguiendo un empate y ahora el hecho de jugar de local va a intentar también quedarse con los tres puntos. Sí, sí, sabemos que ahora tiene nuevo entrenador y están jugando muy bien, como tú dices, han venido robando puntos de visita y de lo que han estado ganando y además están jugando en una cancha que no es favorable quizás para nosotros, pero tenemos que jugar en cualquier cancha y ganarlo, ¿no? Bueno, mucha suerte para el resto que les queda y ojalá puedan tenerlos. Gracias.